Bueno, en este momento iniciaremos a Winner's Final con Yuka y con Lara. Ha sido un torneo muy interesante en este momento y veamos que estos top players de Legacy Smash Team harán en este momento y veo que será el Snakedito. Y han elegido ir a Pokémon Studio 2. Veremos cómo sucede este match y a ver quién será el sucesor de estos dos Snaked Mains, irónicamente. Como podemos ver, Yuka mantiene la ventaja con sus granadas y mismo tiempo con su Nikita. Ahorita Lara tiene problemas de llegar al stage, pero logra. Oh, la agarra con el C4 y se intercambia en C4s. Este match es un campo de batalla lleno de granada de misiles. Este será muy entretenido de ver. Uy, pudo recuperarse aún así que el Nikita estuvo cerca de pegarle. Sigue Nikita hacia Yuka. Muchas explosiones en el campo ahorita. Ambos buscando su win condition en la cual Lara lo consiguió con el C4. Y ahorita Yuka tratara de quitar el primer Stock de Lara. Y en la cual va a ser el Up Tilt, el clásico. Y están Evens iniciando de nuevo. 0% 2 Stocks. Le aparece Smash 4 de nuevo. Bueno, como podemos ver, ellos siguen matiendo Mimo Neutral con granadas. Tirándolas. Y pues, esto irónicamente parece más un match de ping pong. Que se están lanzando una y otra vez las granadas. Y a ver quién pega con cada una. Literalmente, puras exclusiones en este match. Bueno, en este momento ambos están buscando la mejor oportunidad de hacer cualquier kill. Y aquí Yuka casi lo logra con su Up Smash. Va por el Nikita. Le pega. Wow. Increíble mix-up de Yuka con el Up Tilt. Aquí uniéndome con mi compañero Mario Turón. Una batalla muy intensa en la que tuvimos contra Daniel. Y pues, estamos viendo a Lara contra Yuka. Lara que en el match 4 usaba a Ganon. Y me acuerdo que alguna vez me dijo. En Ultimate, me vas a ver en finales otro. Match 4 realmente es que no me gustó mucho. Pero en Ultimate, yo voy a estar en finales. Y pues, ¿lo ha cumplido? Aquí estamos. Sí, claro. Lo ha cumplido. Definitivamente. El Nikita, el Nikita. Uy, falló con el Nikita. A ver si Lara logra el comeback con 164 de daño. En lo cual es muy peligroso. Ya que Yuka puede hacer cualquier Up Tilt. Y se llevará al juego automáticamente. Oh, creo que ahí está. Sí, definitivamente. Ese grab, Yuka lo andaba buscando desde hace rato. Sí, con el Dash Dancing se lo notaba demasiado. Sí, y realmente Lara creo que no lo notó. Sin embargo, no miró su porcentaje. Pero Dito de Snakes, vamos a ver Lara cómo le va. Ahorita están baneando sus stages. A ver cuál terminan eligiendo. Muy interesante el torneo. Realmente, D.G.M. haciendo un muy buen papel. D.G.M. realmente en estos torneos siempre queda top 8. Sin embargo, en este top 8 le tocó eliminar a varios top. Como lo es Hed, Randle y casi, casi. Llega a top 5 eliminándome a mí mismo. Puedo ver el cambio de Lara a Ike. No sé si Lara siguiera con Snake. Sin embargo, quizás a Ike le funcione más. Vamos a ver ahorita. Tal vez tiene otro tipo de mentalidad con Ike en este momento. Pero a ver qué resultados logra. Puede ser, puede ser que tenga otro tipo de mentalidad o... Y a ver qué pasa pues. No, tranquilo. Yooka lleno muy alto colocando su C4. Con perfección. Y Lara logrando al Floon's setup con sus preciados Nares. Hace side B recovery evitando a Nikita. Pero Yooka no lo permite. Y logra pegarle a Nikita con el side B. O sea si Lara logra regresar al stage. Pues podemos ir ahí. Yooka siempre queriendo ir por el up tilt. Y ahí lo tenemos. Si ahí está, claro. Siempre. Tenemos el up tilt. Bueno, sin embargo voy a dejar aquí el sprint con mi compañero Mario. Voy a ir a hacer unos pendientes. Podemos ver ahí que Lara quitó un stop. Con el backer de Ike. Bueno, spot touch para evitar el grab de Snake. Buen salgo para evitar el grab de Snake. Muy buen daño de parte de Lara. Sigue y no para. Ya con lograr esos combos de Ike casi son cuesta de salir de ellos. Un dato interesante de Lara que Lara ha jugado Project M en Honduras. Y realmente era el mejor jugador de Project M de Honduras. Sin embargo Smash 4 no tuvo el juego. No tuvo la consola. Lo jugaba pero nunca logró practicar. Y en Ultimate pues aquí lo tenemos. Y agarró el juego. Tiene sus personajes sólidos. Y a ver qué le pasa. A ver qué hace. Buen daño, buen daño de Lara y... Uff. Faya en Upbear pero creo que con ese Down Throw... Sí, definitivamente. Ya que Yoshi Silent tiene un pequeño brazo. Entonces con el Down Throw era suficiente para hacer el KO. Y en el juego. Entonces Yuka... Su estilo que han hecho siempre. Eh... Queriendo hacer daño. Sin embargo Lara lleva la ventaja, ¿verdad? Y pues... Si Lara luego ha sacado un buen porcentaje de daño, la última vida para él. Va a tener mucha más probabilidad de ganar. Pero vamos a ver cómo Lara hace la ingenia para poder entrar a Yuka. Que realmente es un par de completa. Cuesta entrar a Yuka con esa cantidad de proyectiles que tiene su disponibilidad. Y... Uff. Buen dash attack. Buen dash attack. Cubriendo el edge. Pero aún así no es suficiente para Lara. Y logra hacer un 57% inmediatamente. Esos Nairs. Logra el Grab Down Throw. Muy buen Nair. A Backer. Un poco creo que mal DI de Yuka. Sí, mal DI definitivamente. Estaba probablemente alejándose de Lara. Sin embargo, el Backer... Eh... Nos sorprende. Un buen DI mix up para no hacer el... El upper y pues... Hacer el Backer. Sí. Salió muy desventajoso para... Para Yuka. Muy buen DI mix up porque... O sea... Estaba queriendo alejarte. Sí, sí. De... Digamos, vamos a ver. Usualmente Lara me ha dicho de que cuando él gana el Snake de Yuka. Eh... Yuka tiende a cambiar a Lucina. Por lo tanto, vamos a ver si... Si se da ese cambio. Y la Lucina como que le cuesta mucho más a Lara. Por ende... No. No hizo el cambio. Yuka se queda con Snake. Y Lara con Ike. Pero vamos a ver... Final Destination. No sé quién habrá hecho counter pick a esto, pero... No... No sabría decir qué... Qué tipo de ventaja tiene más para estos personajes en Final Destination. Vamos a ver el estilo de adaptación, pues. Vamos a ver quién se adapta más a quién. Lara es muy bueno adaptándose. Sin embargo, yo creo que Yuka tiene un poco más de experiencia. Y... Juega un poquito más paciente. Juega un poco más paciente. Y... Sin embargo, Yuka le ha hecho ya bastante daño. Y con eso... Ha logrado evitar dos nequitas. De la Nass. Y Lara, pues... Sí. La presión que está dando Yuka. Respuesta para Lara, pero... Le quitó la primera score. Sí. Logra hacer un buen score. Bueno, en estos momentos, ambos jugadores están tratando de buscar... Es momento de hacer algún close-up con su neutral. Pero... Yuka... Mostrando el potencial de Snake con todos esos proyectiles. Lara tratando de hacer algún kit. Pero... Yuka, con sus smash attacks... Uh... Más IV de Lara... Tal vez le va a cobrar el... Uh... 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 Esa granada definitivamente afecta el gameplay de Lara. Ya que... Puesta que... Logra hacer un... Un mix-up a su moveset. Pero ese minquito en ledge... Será suficiente para quitarle... Su segundo stock. Yuka tiene una ventaja de 2-2 contra Lara. A ver si Lara logra hacer algún comeback. Uh... 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 Buen... Edge Guarding... En el ledge. Y también la primera vez toca a Yuka. Uh... Buen... Backdoor... Uh... Seapboard de Yuka. Haciendo un daño considerable. Yuka con su spacing. Con sus... Proyectiles. Pero esa granada... Lamentablemente va a arruinar... Algún tipo de combo idea que tenía Lara. Siempre... 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 La granada... Salvando a Snake. En el momento... Un momento muy... Eh... De estrés. En la cual fue ese momento que... Yuka pudo regresar al ledge. A gracias por sus granadas. Buen dash attack. Eh... Hacer un tipo de regreso. Pero... El Nikita cancela el side B. Aún así... Lara... Llega... Llega al stage. Dash attack. Nikita... Uh... Uh... El Nikita... Pero el super armor. Don't be... Está super cerca. Pero aún así... Lara tiene la posibilidad de hacer cualquier tipo de... De comeback. Pero no el grab con el up tilt. Es lo que ocupaba Yuka en ese momento. Y lo logró. Y con eso... Yuka se lleva a Game 3. Con 2-1. Yuka... 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 Bueno, parece que discutieron su counterpicks durante el character windscreen y van a ir a Down City. Parece que Lara más tendrá su light y Yuka se quedará con Snake. Este será muy interesante ya que ahora Lara depende de ganarle dos juegos más a Yuka para llegar a Grand Final. Veamos el resultado de este game. Como siempre, Yuka haciendo spacing con sus proyectiles que es muy safe y al mismo tiempo lo benefician ya que cualquier tipo de error que él haga con las granadas aún así no va a ser suficiente para que para que Yuka sufra algún tipo de punish. Yuka con las Nikitas negando algún tipo de acceso para que Lara llegue al stage. Y ahora Yuka haciendo su spacing de nuevo con la granada para buscar algún momento para que pueda castigar ese stop. Comenzar su extrema ventaja. Va con el OP con el Great Aether. Yuka no logra castigarlo. Pero en este momento Yuka con esta gran ventaja puede ir por safe options que usualmente Snake mains no van. Pero logra con el OP to quitarle su primer stock al Lara. Wow. Excelente mixups con la granada EC4 para lograr en este momento un 78%. Increíble ventaja. Increíble ventaja de Yuka sobre Lara en este momento. La granada interrumpiendo el combo. Es por lo que siempre son tan libres y tan free de tirar sin llegar a ningún tipo de punish. Bash. Bash attack. Bash attack. Tira granada. No agarremos un Nikita en este momento. Pero... Uh. Está todo debe ser extended. Wow. Yuka con el... Con el taunt. Eso demuestra el Grand Conference que tiene en este momento. Trata por el Spike. Definitivamente se nota que Yuka tiene demasiada confianza en este momento. En este match. O sea que tiene esta increíble mental. Yuka con el 2 stocks. Lara no logra el KO aún. Pero logra el up tilt. El up tilt. El upper. Disculpen. Quitando el primer stock de Yuka. Por aún así. No es suficiente. Tiene que lograr un increíble comeback en este momento. Si no. Lara será tirado hacia el loser final. Y Yuka avance a Grand Final. Está cayendo en estos up smashes. Lo que Yuka en este momento está buscando. Va por el Nikita. No. No le pega. Pero el super armor y el up B no fue suficiente. Ya con side B. Up tilt no es suficiente. Pero el up air es suficiente para quitarle ese stock. Y así. Yuka avance a Grand Final. Y Lara va al loser final. Llevando el set con 3-1 a favor de Yuka.